Estamos acá el día de hoy justamente con los estudiantes de séptimo semestre tratando de mostrarles a la comunidad agropecuaria y la comunidad en general de Jipi Japa y Manaví uno de los resultados aprendizajes que los estudiantes tienen como resultado final de las actividades del semestre. Entonces aquí el día de hoy estamos demostrando una diversa gama de quesos elaborados en la materia de bovinotecnia justamente en la tecnología de la leche y la importancia que tiene esta en los derivados y en el comercio local e internacional. En este stand estamos presentando variedades de quesos hechos a manera artesanal por cada uno de nosotros. Por ejemplo aquí podemos observar lo que son quesos elaborados a base de cuajo 100% natural, tienen especias, queso de soya. Entonces aquí hay quesos de diferentes tipos, acá también tenemos otras variedades de quesos, queso enchilado, queso picante, queso tricolor, hay mucha variedad, que entonces sean todos ustedes bienvenidos a disgustar cada uno de la variedad de quesos que estamos presentando. A nuestra presentación tenemos lo que es el queso tricolor, tenemos el queso enchilado. Este aquí está compuesto a base de lo que es leche fresca de bovino, tenemos también lo que es el picante, cuajo natural. Y acá tenemos, agregamos especias como es el orégano, agregamos lo que es pimiento rojo, amarillo y verde. Y tenemos también lo que es rompope. Nosotros como grupo tenemos lo que es queso picante, este queso picante proviene de México. Este queso se brinda con lo que es un vino tinto, ya que toda su conceptura es bañado en salsa picante. Este queso es elaborado naturalmente, tradicional. Y se deja con una fermentación de 3 a 4 días con una salsa de ají. Se brinda con cualquier tipo de snack, por ejemplo con papas, también es utilizado en lo que son las comidas. Cuando ya tiene más tiempo, esto se tiende a rayar y se brinda en lo que son las comidas. El queso texila, que es originario de México, es un queso que consiste en elaborarlo tradicionalmente, para dar un sabor diferente al que se hace comercialmente. Este queso lo elaboramos con 4 litros de leche, le agregamos 2 tapitas de cuajo y lo pusimos a dormir, se puede decir, durante alrededor de media hora o una hora. Luego de esto lo cernimos y lo pusimos en un cuadro con presión para quitar el agua. Una vez compacto lo pusimos a fermentar, se puede decir, en agua salada durante 8 días. Y después de esto, ya cuando agarra su maduración, lo retiramos. Y el queso panela es un queso también originario de México. Este tiene casi el mismo proceso, pero al tercer día del agua salada lo sacamos. Y lo rallamos y este lo ponemos en lo que sería el sartén, mezclado con panela derretida, para que agarre ese color y esa textura y el sabor como un salado y dulce a la vez. Nosotros estamos encargadas de elaborar el queso talello y el queso mozzarella. Ambos son de origen italiano. El queso talello es uno de los quesos más antiguos, elaborado a partir del siglo X. Este queso contiene un alto nivel de proteínas, calorías, 294 calorías. También contiene lo que es vitamina A, vitamina B2, B6, vitamina D y vitamina E. Este queso lo elaboramos con 4 litros de leche, con 20 ml de cuajo y con una pequeña dosis de ácido cítrico. Se lo pone a fermentar en lo que es cajas de madera, con una fermentación de 40 días y está listo para consumir. El grupo aquí ha elaborado lo que es el queso porro con orégano y el queso provolone. El queso provolone con orégano, su origen es de Australia y el aquí de Italia. Este queso se elaboró con lo que es leche. Personas prefieren elaborar el queso con lo que es la leche un poco tibia. Otras prefieren elaborar el queso con lo que es la leche al ambiente. Nosotros lo elaboramos con leche al ambiente, utilizamos cuajo 100% natural. Y el de acá lo elaboramos así mismo con 3 litros de leche y con cuajo 100% natural. El de aquí le agregamos lo que es el orégano. Al de acá después de un día que el queso ya estaba totalmente, lo procedimos a ahumar. Este queso provolone es un queso ahumado. El queso que tenemos es queso de vainilla y el queso de pimiento bañado con vinagre y azúcar. Al menos yo pensaba que solamente existía un cierto tipo de queso como lo que encontramos en el mercado. Pero como de esta experiencia ahora sabemos que podemos experimentar con nuevos quesos, sacándolos de nuestras ideas. La feria, llamando a la feria del queso, lógicamente felicitando al profesor de esta asignatura que es bovinotecnia, al ingeniero José Luis Alcibar, quien ha tenido una muy buena iniciativa en que los estudiantes preparen un sinnúmero de sabores de queso, para decirlo de esa manera. Muy importante, ha habido de todos sabores, muy riquísimos, uno más que otro, en otras palabras.